Y vamos a gozar Cuando miro tus sueños Siento que no estoy ahí Siento que no te importo Tus importas para mí Quiero que seas un sueño Para poderte decir Que ahí ya soy tu dueño Porque yo sé amar Y vamos saltando Brazos en alto Palmas arriba Fuerte Fuerte Cuando miro tus sueños Siento que no estoy ahí Siento que no te importo Tus importas para mí Quiero que seas un sueño Para poderte decir Que ahí yo soy tu dueño Porque yo soy tu dueño Porque yo sé amar Saltando Saltando 3, 2, 1 Arriba Dime Dime, dime Cuando volverás Saber cuando vendrás Dime, dime Cuando estarás Si una esperanza me das Dime 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 Cuando miro tus sueños Veo que no estoy ahí Siento que no te importo Tus importas para mí Quiero que haces mi sueño Para poderte decir Que ahí yo soy tu dueño Porque yo sé amar Dime, dime Cuando volverás Saber cuando vendrás Dime, dime Cuando estarás Si una esperanza me das Dime, dime Dime, dime Dime, dime Dime, dime Gracias.